Hola a todos mis amigos del canal Mahora Taro Dittré Vamos a comenzar con los pronósticos del mes de marzo de mi querida gente de Leo Vamos a ver cuáles son esas tendencias, esos pronósticos que se vienen en el mes de marzo para mi querida gente de Leo Vamos a ver qué camino a emprender, qué cosas, qué tendencias se vienen en la parte laboral, en la parte amorosa, en la parte del dinero Y por supuesto esas miseráneas, esas cosas que tienes que tener presente para que el mes de marzo fluya de manera más exitosa Para ti y para tu entorno mi querido Leo Para la parte de lo que es el ámbito laboral es importante que puedas asistir o te integres a los temas que tienen que ver con compartir en un grupo laboral En un grupo laboral sea en algo que quieran hacer algún desayuno, algún almuerzo laboral O bien después del horario de trabajo ir a disfrutar Y si vamos aún más lejos puede ser que incluso estén planeando una salida a nivel laboral Es importante que asistas, que vayas, que compartas Porque es lo que se viene más afectado a nivel laboral Es una marca que se hace a nivel laboral ese mes Es probable que te aparezca la oportunidad de salir y compartir También es altamente probable el tema de las reuniones a nivel laboral Este va a ser un mes como de bastantes reuniones Y es importante que asistas y puedas estar allí aportando En todo caso no solamente con tu presencia sino que también puedas hacer algún alcance Vas a encontrar que para los inicios de marzo te vas a encontrar con un dilema ¿Qué hacer ante una situación? Lo que hay que hacer es optar por lo nuevo, lo fresco y lo vital Lo mejor que puedes hacer es tomar un nuevo camino Si se te ofrece una nueva oportunidad laboral puedes tomarla porque es para tu bien más elevado Si estás buscando empleo lo que mejor puedes hacer es tomar por aquello nuevo, novedoso Que no habías intentado antes o que siempre tuviste como la duda de hacerlo Pero ahora puedes optar por allí porque va a ser el mejor camino a seguir para ti Si estás en la disyuntiva de qué hacer Opta por lo nuevo, lo fresco y por aquello que no tengas experiencia Porque en eso te va a ir muy muy bien También es importante que sepas que el mes de marzo es un mes Donde vas a tener que sacar fuerzas de franqueza Vas a tener que hacer como el ave fénix, resurgir de la ceniza Entonces es importante que utilicemos la llama violeta transmutadora Para que transmute, cáncer y elimine todas esas cosas negativas, destructivas, impuras Y puedas resurgir y tomar con nuevos ímpetus tu vida laboral También es muy probable que tengas que o ir a una entrevista si estás buscando trabajo O que vayas a asesorarte con algún experto O acudan a ti a hacerte algún tipo de encuesta O vayan para ti experto O tengas que utilizar los servicios de algún experto en algo Es lo que está más destacado a nivel de laboral en el mes de marzo A nivel de las relaciones, lo que está más destacado acá en el mes de marzo Que es importante que no te dejes llevar por los celos Que no te dejes llevar por aquellos espejismos También es muy probable que hayan un poco de nostalgia por seres adultas de la familia Puede ser de nuestro árbol genealógico Puede ser una abuelita, una madre, una tía, una madrina Pero acá hay un tipo de nostalgia por una persona mayor También en otro orden de ideas es importante tener presente o cautela con grupos de mujeres A nivel de nuestra familia o de nuestras amistades Y muy importante huir de lo que es el chisme de pasillo o del chisme en sí Muy importante todo esto Estar atento a todas estas cosas Y bueno, envolver con la llama verde toda la situación donde tú tengas dudas Para que la verdad florezca Es muy probable que en el mes de marzo tengas que dar o recibir un consuelo Vas a sentirte abrumado o vas a ver a alguien abrumado Y vas a tener que darle consuelo y asistencia Así que bueno, ojalá cuenten contigo Y tú cuentas con la gente para poder avanzar hacia adelante También es muy probable y está afectado lo que tiene que ver Una salida, un viaje Con tus familiares Con las personas que quieres Con tu pareja Y la idea es que te rodees de personas positivas Para que este viaje sea maravilloso Y sea un viaje de relax Y que por favor no te lo salte Porque está muy bien aspectado Y parece que vas a disfrutar muchísimo Tal vez salgas de noche También el tema de amoroso y familiar Y de relaciones Tiene diferentes flancos Aquí la gente que te soltera Debe saber que va a tener varias posibilidades En el mes de marzo Para hablar con bastante gente Con diferentes tipos de personas Las personas que ya estén comprometidas Tienen que saber que tienen que darle un aire nuevo a su pareja Tienen que hacer cosas distintas Para poder revitalizar esa pareja Y también salir con distintos amigos No solamente siempre con tu pareja O tu grupo Siempre sino darle la oportunidad A poder diversificar tu mundo social Para que puedas salir y compartir Y reoxigenar esa pareja O tener mayor oportunidad de pareja Si estás soltero También tienes que tener cuidado Con temas de papel Y temas de organización Temas de orden Porque va a ser muy importante De repente para que no te No te dé tanto problema A nivel emocional O a nivel de estrés Importante que mantengas las cosas en su lugar Hay gente acá que está estudiando O que está haciendo cursos Y eso Y también es importante Que eso puede Si no lo maneja como corresponde O no le da el lugar que tiene Puede ser que tenga Obstáculo en su vida De amistades O vida amorosa Importante que lo tengas presente allí También a nivel económico Es muy Está muy aspectado Lo que tenga que ver De dar cuentas de algo De dar cuentas de un dinero De dar cuentas Sí, están bastante aspectados Te van a pedir la rendición De cuentas de algo O tú vas a asistir A la rendición de cuentas de algo Entonces Tal vez vayas a una reunión O algo que tenga que ver Con el dinero Y tengas que escuchar Cómo dan cuenta O tú dar cuentas de algo También es importante Que sepas que puedes Diversificar tu economía Pudiendo hacer Trabajos manuales Horas extra Organizando eventos O algo así Por ahí viene la creatividad Para que puedas Abrir esa faceta económica También si quieres aumentar Tu ingreso personal También es importante Que sepas que También vas a tener que Destinar un dinerín Para el tema de Las salidas El compartir Sobre todo con esas personas Que te interesan Tu persona amada O tus amistades Más cercanas También es importante Que sepas que tienes Proyectos en mente Donde es importante Que sepas que tienes La pericia En distintas cosas No solamente en una sola Para poder generar Ingresos Y empezar nuevos proyectos No dejarlo solo en la fantasía Y bueno Puede ser que Como te comentaba Vayas a dar Cuentas de Una rendición de cuenta O tú Vayas a una rendición De cuenta De algo O a la exponencia De algún punto De interés Que tenga La conexión Con lo económico En tu vida Ahora ¿Cuáles son esas cosas Que digamos Es importante Que tengas en cuenta Para que no te tomen De sorpresa En el mes de marzo Mi querido Leo Es el tema De acotar un poco El radio de acción En lo que te compromete Porque acá puedo ver Que como que tú quieres Estar en todas Pero es importante Que te concentres En un par de cosas No en tantas Porque tal vez No des abasto con todo Y también Parar un poco La fantasía De repente Hay cosas Que nosotros fantaseamos De repente Vemos fantasmas Donde no los hay Vemos cosas De repente Nos dan solo Cosas que no existen Entonces es importante Que nos mantengamos alertas En las cosas Que yo puedo estar Fantaseando Que me afecten En la realidad Y me hagan tomar Decisiones Que no correspondan Es importante Que va a venir Un poco de nostalgia En este mes de marzo Tal vez también Venga gente Que desde tu pasado A tu vida Regrese Y eso también Te dé un poco De nostalgia El regreso De esa gente O tener información Sobre esa gente Es importante Que los que tengan niños Puedan Darle importancia A este mes A los niños También es importante Estar pendiente De nuestros niños Atentos A donde van Siempre Estar cautelosos Con ellos Estar atento A los niños Sobre todo Quien está Con nuestros niños Muy importante También es importante Ingresar Empezar nuevos proyectos O ideas Con ese ímpetu Inusitado Que no te había Venido de hace tiempo Te vas a sentir Con mucha fuerza Para iniciar Cosas nuevas Nuevas O para iniciar Nuevas Con nuevos Con nuevos Con nuevos Con nuevos Con nuevos Si tienes Si tienes Que ir A dar Una exposición Lo vas A hacer Con fuerza Con entusiasmo Y lo otro Que tienes Que también Pedirle a Dios Todo poderoso Tienes que Llamar la fuerza De Dios A tu vida Para que puedas Avanzar a través De cualquier experiencia Con la ayuda De nuestro Y con la energía De nuestro Amadísimo Dios Padre Madre Vamos a ver Cuáles son los consejos De la carta Del quinto acuerdo Para que puedas Sortear Todos los temas Del mes de marzo La verdad Me ha hecho libre O sea Tienes que Acudir a la verdad Y veamos Que otra cosa Cambiándome a mi mismo Cambio el mundo Vamos a ver Que significa Que la verdad Me ha hecho libre Las mentiras Ya no rigen en mi mundo Veo la verdad Y las sigo A través de mi propio corazón Para que no caiga Hacerlo de espejismo Es importante Que veas la verdad Y seguirla A través de tu corazón Tu corazón Te va a decir Cuando sea algo Espejismo O cuando sea una realidad Cambiándome a mi mismo Cambio el mundo El cambio debe comenzar Por ti Veamos Estoy cambiando el mundo Amándome a mi mismo Disfrutando de la vida Haciéndome de mi mundo Personal Un sueño celestial Me cambio a mi mismo Y mágicamente Comienzan a cambiar Comienzan a cambiar Los demás Es cierto Cualquier cambio Que quieras hacer De rutina De ejercicio De área laboral Tienes que comenzar por ti Y luego Vas a ver Como es el efecto mariposa Acá Que así va a cambiar Todo lo demás Ya Pero también Debes comenzar Por ti Mi querido Leo Veamos ahora Enseguida Cuál es ese consejo Del oráculo De los cristales Del agua Para que puedas Tomar en cuenta En este mes De marzo En la salud La llama Cuida del fuego Interior Que como un volcán Subterráneo Calienta tu flujo Vitale Y los conduce Hacia una nueva dirección Es importante Entonces Bueno En esto tiene que ver También un poco La hipertensión Un poco Lo que es el tema Del calor Un poco De lo que es La llama O sea No alterarse Tanto Entonces Es importante Que cuides Ese fuego En tu interior Y también Que lo utilices A tu favor Para poder lograr Todas tus metas Y objetivos Bueno mi querido Deo Decreto para ti Un mes de marzo Maravilloso Exitoso Próspero Donde puedas Lograr todas tus metas Y puedas Seguir esa llama Siendo esa llama De fuego vital Para tu ser querido Para tu entorno Y para que sea De prosperidad No solo para ti Sino para todo El mundo En todas partes Te comento que Tengo para ti Los servicios De mi terapia De respuesta espiritual Para que Entre otras cosas Si necesitas saber Si alguien te ha puesto Alguna cosa negativa Si lo tienen pura Si tienes alguna brujería Algún trabajo Con esa terapia Yo te puedo indicar Si tienes algo puesto Y lo podemos limpiar También tenemos Podemos sacar bloqueos De interferencias Votos Podemos limpiar Energía Maestra Discordante Que puedas tener Linear Chakras Entre muchos beneficios Te dejo acá En la cajita de comentarios Un link Sobre la terapia De respuesta espiritual Para que sepas Uno Algunos beneficios De los múltiples Que tiene esta terapia Y adicionalmente Si necesitas una tirada De tarot O necesitas hacer consultas A tarot También Vas a tener Mis datos disponibles Nos vemos En el próximo mes Mi querido Leo Que es un mes De gloria Y de victoria Namaste Y de victoria Y de victoria Y de victoria